Un día en el campo Este es Enrique Rascándose suavemente su cresta Un día en el campo Ay, nuestros niños nunca se callen Lo que quiero es dormir Ash no puede ser Mejor me quedo sentado aquí y espero que se callen Nos ha visto loco Nos ha visto loco Scioun fuego Ay Un día en el campo Parte 2 Naruto Pero también Sony Si pones las manos atrás No casi llegamos al árbol Para allá Porque estaba para la casa Nosotros venimos de allá De aquella punta Terminamos todo esto Después subimos esa Un pedazo A ver que nos equivocamos Pero después regresamos Por todo esto Para llegar aquí Y ahora Vamos a terminar Por allá Por allá Ahí se mira el camino Vamos a ver que hay Ya hemos llegado Tío Watch en donde estamos ahora Estamos aún más alto Y hay más para arriba Todavía Y la montañita Bueno prácticamente Ya la escalamos Solo ese pedacito queda Y ya se está Usando el baño ahí Creo De nuevo A prepararse Solo miren el viento Que hay aquí Por la altura Es más aún Bueno Hemos llegado A la cima De la montaña Ahora toca Descender Time lapse Así que A descender Se ha dicho Miren eso Y este ¿Qué se trae? ¿Qué me ves? ¿Ah? ¿Qué es eso que traes en la mano? Déjame en paz Hey Te quiero decir algo muy importante No me den Mejor me largo Vete de aquí No me des la espalda tía Oye Estoy hablando contigo Oye Y aquí estamos de nuevo En este árbol Donde están todas las minas Ahora vamos para allá Y volvimos ¿De dónde venimos? ¿De dónde usted arruinó Toda la onda ahí? Ay yo arruiné No ¡Gracias! ¡Gracias! No hay, no saben como para sus hijos ¡Curado tío! Por aquí creo que si hay vacas Vamos a ir a investigar que es lo que hay ahí A ver de ser un muerto, bien muerto, ahí está, ahí está todo todo Oh man Seguimos que ahora te dureo No se vea Tienes un muerto Que caiga Ya no se vea No se vea No se vea Así Me cuesta La que se vea ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Nos la ha visto, loco! ¡Nos la ha visto, loco! ¡Sesión, fuego! ¡Fuego! ¡Ahí está la vaca muerta! ¡Corre! ¡Ahí viene! ¡Estamos llegando ya en dos más grandes de todo! ¡Suscríbete al canal! ¡H destroys! ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos! No sirva Bueno, espero que les haya gustado Mucho el video, así que Suscríbanse, comenten, denle like Y compartan los videos para recibir su apoyo Hacia nosotros, espero que les haya gustado mucho el video Nos vemos el próximo domingo Con el video de promoción Bye bye Outro